Hola, ¿qué tal amigos de UTV, el canal universitario de la cultura? Les saluda Daery Ramírez y vamos con el programa de deportes que tendremos variada información con el acontecer de los equipos deportivos Puma, Deporte Nacional, asimismo Fútbol H al Día, arranca la Liga Nacional de Fútbol Sala, por cierto han iniciado también los equipos del fútbol hondureño su torneo, tanto local como a nivel de Centroamérica, no les fue nada bien por cierto, esto y más se lo estaremos detallando a continuación. Y bien, continuando con UTV Deportes, les pedimos y les rogamos que sigan nuestras diferentes redes sociales que aparecen en pantalla a continuación. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como UTV-Televisión UNA. Vamos de inmediato con el segmento de Pumas en acción. El equipo de Tecuando Pumas de Ciudad Universitaria, después de retomar los entrenamientos, participará este fin de semana en el cuarto torneo internacional Águilas Doradas Vicente Team de Honduras, el cual se llevará a cabo en el gimnasio 3 del complejo deportivo José Simón Ascona. En nuestro deporte, bueno en todos los deportes, no se puede dar el lujo uno de parar después de unas dos semanas de transición, que son según la planificación que uno tiene, dos semanas, retomamos el trabajo, esto ya con vistas a la Copa Corio o Copa Pumas también de diciembre. Siempre tratando de incorporar nuevos talentos captados aquí en la universidad y muchachos que vienen de secundaria, de los colegios y selecciones nacionales. Pero sí, estamos retomando, tenemos que volver el próximo año si hay juegos internos, ganarlos y mejorar la participación que se dio en Juduca. Esa es la idea, por eso tenemos que fortalecerlos, tenemos un año para los juegos internos de la universidad y tenemos dos años casi exactos para lo que son los Juduca. ¿Qué eventos tienen próximamente? Bien, viene el evento de Águilas Doradas que es este sábado 5, después tenemos uno también aquí en Taducigalpa que es de la federación, viene Costa Rica, vamos a hacer sparring con Costa Rica, viene Nicaragua. Y tenemos un selectivo nacional que también pensamos que algunos muchachos del equipo de la universidad lo integren, esto para tener más desarrollo a un nivel más alto. Entonces sí hay que darle continuidad, hay que dar el proceso porque, bueno, esté el entrenador o esté otro, no puede darse el lujo, sino el equipo se va hacia abajo. Después de disputar seis finales en Juduca no podemos bajar, no podemos bajar. Si estamos ahí disputando el top siempre, ganemos o quedemos segundo o tercero, pero hay que estar a la altura siempre, o sea, si no podemos bajar los brazos. ¿Y es la oportunidad para los chicos que van y que estarán afrontando el relevo generacional? Esa parte es la más compleja porque, por ejemplo, si usted se fija, solo fuimos a Juduca con dos muchachos de experiencia, de 16, que le estoy hablando que es más del 90% de que son nuevos. Pero lo afrontaron muy bien, como le digo, seis avanzaron hasta la final, no se dieron algunas, pero le apuntamos a que los nuevos valores, los nuevos atletas, los nuevos estudiantes, sepan cuál es el rol que tenemos y mejorar si es posible esa participación. Los estudiantes de las clases de voleibol 3 de la Escuela Ciencias de la Cultura Física y Deportes realizaron durante esta semana un torneo invitacional, con la participación de cuatro equipos, llegando a la final la selección de la carrera de Educación Física y Policía Militar, siendo los vencedores estos últimos. Ahora se preparan para mediados de mes con un torneo entre las clases y talleres de ese deporte que se imparten en nuestra alma mater. Siempre este evento se realiza todos los periodos, basándose más que todo en la fomentación del voleibol, también en la fomentación de realización de eventos dentro de lo que sería la carrera. Los equipos participantes fueron Panthers, que es de la Biolímpica, el equipo de la selección de la carrera de Educación Física, el equipo de estudiantes de voleibol y el invitado especial que sería la Policía Militar. La final se disputó entre la Policía Militar y la selección de Educación Física, siendo el vencedor la Policía Militar. Por cierto, ya próximamente hay otro torneo, porque dentro de la clase de voleibol 3 realizan varias actividades, en este caso cuando llevan la clase. Sí, es correcto. El próximo 15 de este mes vamos a realizar el segundo torneo, que es la diferencia de este, sería de que vamos a intentar realizar lo que sea mixto y si no, pues solo en base a las dos ramas. Este fue un poquito más express, por decirlo así, y el segundo ya va a estar más conformado por dos ramas. Y en este caso van a participar las clases y los talleres, que se imparten. Sí, o sea, buscamos que el énfasis sea motivar a los estudiantes, ya sea de la carrera o fuera de la carrera, para promover el deporte, el voleibol. Agradecidos con los chicos de voleibol 3 que nos invitaron a este evento. Y sí, estamos buscando fogueo, porque dentro de poco vamos a participar en el torneo Interfuerzas, que es un torneo que se hace en todos los comandos, la Policía Militar, la Naval, la Fuerza Aérea. Y con este evento cerramos nuestra participación y listos para debutar el próximo jueves, ¿verdad? Bueno, por cierto que siempre se busca ganar, pero estos muchachos están aprendiendo rápido. Sí, 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 ellos tienen aproximadamente dos meses y medio de haber comenzado con nosotros como cuerpo técnico. Y algunos ya tienen conceptos, han jugado en liga, pero como conjunto íbamos dos meses y medio trabajando. Y sí, prácticamente aprenden muy rápido y estamos listos ya para la competencia. La Escuela Ciencias de la Cultura Física y Deportes, en conjunto con la Universidad de Heredia, Costa Rica, celebraron los 50 años de la primera promoción de graduandos de Educación Física, que terminaron siendo los precursores de esa carrera en la máxima casa de estudios, nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y también en la Universidad Peadógica Nacional Francisco Morazán. Muy emocionado, ¿verdad?, de compartir este emotivo e importante evento. Hoy, pues, tuvimos el privilegio de homenajear a los padres de la carrera de Educación Física. Estoy hablando de la Máster María del Carmen Cuello y del licenciado Julio Rivera, ¿verdad? Y, pues, tuvimos la bendición de que compartir con ellos el 50 aniversario de egresados de la Universidad Nacional con sede en Heredia y, pues, fuimos sede de este bonito evento que, además, compartimos con todos los egresados de la primera generación de educadores físicos de esa universidad. Los homenajeados catrachos fueron María del Carmen Cuello, María del Carmen Figueroa y Julio Rivera. Esto es algo grande para nosotros y prácticamente es un recordatorio de todo lo que hemos vivido aquí en la universidad, ¿verdad? Y se siente uno tan agradecido con toda esta gente por todo lo que han dicho de nosotros. ¿Es un lugar como que reconfortan todas estas palabras, lo que han dicho sus estudiantes ahora, catedral? Sí, porque uno también mira que hizo algo bueno por la universidad y por Honduras, ¿verdad? Y también por los mismos alumnos nuestros que están logrando grandes cosas y que esperamos que sigan mejorando, especialmente el desarrollo de la educación física, tanto en la universidad como en el resto de Honduras. Realmente tiene un gran significado el recordar los tiempos de estudiante que tuvimos el honor de ir a Costa Rica, como muy pocos hondureños lo tienen y nosotros tuvimos ese privilegio de ser becados de la Comisión Nacional por Instalaciones Deportivas, CONAPID. Yo creo que es la única oportunidad en que dieron becas para este caso, que fue la licenciada María Carmen Cuello y yo. Tuvimos ese gusto de ir a Costa Rica, desarrollarnos allá y luego venir para aplicar nuestros conocimientos aquí en Honduras. En el encuentro de educadores físicos hubo entrega también a exdocentes de países como El Salvador, Guatemala y por ende de Costa Rica, quienes esperan compartir más vivencias el próximo año en el 51 aniversario de egresados de la Universidad Nacional de Heredia. Daery Ramírez, UTV. Bien, y ahora vamos al segmento del deporte nacional donde destaca la actuación, por ejemplo, del equipo de tenis y también del ciclismo. Asimismo arranca la Liga Nacional de Fútbol Sala, sin el apoyo, lógicamente, de la FenaFood. Esto y más a continuación. El equipo de tenis de Honduras ha jugado en el Caribe la posibilidad de ascender a la categoría 1, aunque ese objetivo no se logró, ya que Venezuela y Ecuador lograron alzarse con los dos cupos. Lo cierto es que nuestro equipo lo hizo bien. Terminamos nuestra participación en República Dominicana con cuatro series muy complicadas, como son en esa zona. Ganaron 2-1 a los locales, se perdió con Uruguay, también se perdió con Ecuador 3-0 y se le ganó 2-1 a Costa Rica. Mantuvo la categoría y se envió el descenso a las ticas. Nuestro equipo viene de ganar el bronce en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de San Salvador, El Salvador. El equipo nacional lo componen Nathalie Espinal, Daniela y Alejandra Obando, además de Sihan Rishmawi, dirigido por Elvin Obando. Honduras de ciclismo ha logrado ganar la del porvenir y con ello lograr el bicampeonato de este evento internacional, gracias al trabajo en equipo durante esta semana en la Vuelta a Guatemala. Los jóvenes pedalistas son las promesas de ese deporte que cada vez toma más fuerzas y se convierte en una bandera deportiva para el país. El equipo es dirigido por Freddy Díaz y lo componen Mauri Maldonado, Ángel Rodríguez, Sebastián Pavón, Wilson Melgar y Héctor Menéndez. La Liga Nacional de Fútbol Sala inicia sus actividades durante este fin de semana con interesantes partidos. Esta liga está compuesta por equipos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Taulabé y Ciguatepeque. Ya esta es la tercera edición y siguen sin el reconocimiento de la FenaFood. Bueno, hasta que lo ocupen van a querer reconocerlos. Lo cierto es que siguen trabajando por el Futsal Catracho. El día de ayer arrancó la primera jornada de lo que es el tercer torneo ya de la Liga Nacional de Fútbol Sala con los partidos entre UPN, Tegucigalpa e Independiente. El día de hoy sigue la segunda jornada con los partidos de Mencar, Inter a las 4.30 y a las 6 los pinos versus Catrachos a las 6 de la tarde. Entonces, inicia tanto en la rama masculina como femenina este tercer torneo ya de la Liga Nacional de Fútbol Sala de Honduras. ¿Y en San Pedro Sula cuándo arranca? Sí, en el caso de San Pedro Sula arranca el próximo sábado debido a que hay unos problemas con unas inscripciones de los jugadores, pero están también confirmados los equipos de San Pedro, tanto en la rama femenina como masculina. Y cabe destacar que el equipo de Boca Junior tendrá su cancha local, la gestión de ellos pudieron conseguir lo que es el gimnasio municipal de San Pedro Sula, lo acondicionaron y creo que ya existirá una pequeña bombonera, como dicen en el Fútbol Sala aquí en Honduras, con respecto a Boca que va a participar también en su tercer torneo. Y reivindicar porque ellos en categoría femenina son los campeones actuales. Bueno, por cierto, también hay representaciones de Tabla B, de Ciguatepeque, ellos permanecen aún con la Liga, porque tenemos entendido que no arrancaba por dos cupos que todavía estaban disponibles. Es correcto, confirmaron los equipos de Ciguatepeque, verdad, el Ciguatepeque y el Tabla BFC, más el equipo de La Paz, que es el equipo de Los Pinos. Bueno, por ahí podría haber un equipo de revelación, estamos esperando la confirmación de dos equipos, que es una CIFOR y un equipo femenino de Santa Lucía. Decirles que también tenemos un invitado que es la Universidad del Zamorano, se incorpora. Después de que ellos vinieron, igual en una CIFOR fueron a los centroamericanos, ellos vinieron con la idea de poder tener su equipo en la Liga. Y como siempre hemos dicho nosotros, verdad, nuestro lema son bienvenidos todos los equipos, tanto en el femenino como en el masculino, para poder ser parte de la Liga y seguir impulsando y desarrollando el fútbol sala en el país. ¿Donde no son bienvenidos todavía es en la FENAFUT o ya tienen el aval de ellos? No, gracias, gracias. Tenemos, verdad, esa oportunidad. Hemos tenido esa comunicación con las autoridades de la federación y pues ellos han estado abiertos. Entonces, estamos en cuestiones administrativas, verdad, que son cosas que se manejan, pero sí, las conversaciones, por lo menos las tres conversaciones que hemos tenido con la parte directiva de la federación ha sido muy buena, ha sido positiva y creo que es cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo para poder nosotros tener un aval y poder representar dignamente y de la mejor manera a Honduras a nivel internacional con el fútbol sala. Porque ya vienen eventos internacionales, se perdió el sub-20, pero ya viene el campeonato mayor de Ubequistán. Sí, correcto, vienen las eliminatorias, había un sub-20, un CAF forward en Nicaragua por cuestiones de logística y algo administrativo, pues se canceló, pero estamos en la disposición. Nosotros siempre hemos sido una liga, verdad, y sobre todo la parte de la dirección, el presidente, el abogado Daniel William, pues ha estado siempre en comunicación y ha estado siempre, verdad, en constante manejo con la federación y creo que es una cuestión de tiempo también. O sea, sabemos que son procesos a veces que cuestan y que llevan su tiempo, pero hoy no se puede participar en este sub-20, pero creemos y estamos y apostamos que la próxima eliminatoria para lo que es el Mundial de Fútbol Sala masculino rumbo a Ubequistán creo que vamos a estar sin ningún problema. La ventaja hay una gran posibilidad porque son cuatro cupos para CONCACAF para poder asistir a un Mundial. Bien, y ahora vamos con el segmento de Fútbol H al día donde destaca el arranque de la Liga Centroamérica con paso irregular para unos bien, para otros mal. El único que le fue bien fue a Motagua, Olimpia empató del local y, bueno, España y Olanchano, a pesar de que jugó bien el Olanchano, perdió Real España, no metió ni las manos, esto y más, además de la presentación de Reinaldo Rueda Rivera. Esta semana fue presentado Reinaldo Rueda a los medios de comunicación y afición. Primero hizo un recorrido por un mural con recortes de lo vivido del 2007 al 2010, donde se logró clasificar a un Mundial después de 28 años. En esta segunda experiencia lo acompañarán como asistentes Alexis Mendoza, Bernardo Redín, Juan Carlos Quintero como preparador físico, Nelson Lotartaro, será el preparador de arqueros y, además, se les giró invitación a David Suazo y Maynor Figueroa como entrenadores adjuntos, como escauteadores en Europa y la MLS. Centro América Cup Olancho cae ante Alajuela. Los potros de Olancho debutaron a nivel internacional con derrota, a pesar de haber mantenido un buen nivel futbolístico, y cayó 0-1 ante la Liga Deportiva Alajuelense, con anotación de Aaron Suárez, quien remató a puerta vacía un remote que dejó Fonseca en el área chica. Motagua viajó a Belice para enfrentarse a los verdes y le endosaron una manita triplete que reconforta a Agustín Ausmendi, primero de penalti. Luego, como goleador, remató dentro del área el 2-0 y el 3-0 también. Iván López y Carlos Mejía cerraron la cuenta de los azules. La verdad que muy contento, contento por llevarnos los tres puntos, que fue lo que vinimos a buscar, y bueno, en lo personal también muy feliz. Por ahí el primer tiempo fue un poquito difícil, fue cerrado el partido, creo que en el segundo tiempo mejoramos, hicimos un gran juego y por cierto pudimos llevarnos el triunfo. En ese mismo grupo, Real España cayó ante Comunicaciones de Guatemala como local 3-1, y complica sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda. A otro que no le fue nada bien fue Olimpia, que empató de local. El 0-1 lo anotó Small, que se agrandó en el área para rematar. El Olimpia no podía, chocaba continuamente con el arquero panameño que lo sacó o desvió casi todo, menos el remate del empate de Bengoche. Se notó un Olimpia cansado de tanto viaje y jugar en canchas sintéticas, aunque hicieron dinero por las presentaciones, pero pagó caro con no ganar en la Copa Centroamérica. Por ahí un mal sabor de boca, sabíamos de que podíamos haber hecho un poquito más en el primer tiempo, pero bueno, uno a uno y bueno, así peleándola. ¿Qué pasa en el primer tiempo? Varias ocasiones del gol, el guardameta, ¿qué ocurrió justamente? Sí, por ahí, bueno, creo que sabíamos de que iba a ser así un gran equipo. Vi que estaban un poquito cerrados, sabíamos de que alguna jugada iba a caer así por algún centro y bueno, un poquito de fortuna que tuvo el arquero también, pero bueno, esto es así. Y bueno, gracias a Dios que pudimos sacar un empate. ¿Le pegaste con el alma para el gol? Sí, quedó ahí, bueno, sabía de que tenía que ser así, un tiro fuerte para que lograra pasar al defensa y bueno, gracias a Dios, un bonito gol. ¿Qué viene ahora en esta competencia para Olimpia después de este empate? A seguir, creo que por ahí se nos viene el siguiente juego ya pronto, a prepararnos, a descansar y bueno, a darle con todo el siguiente partido. Jornada Liga Nacional La jornada arrancó con el juego entre Victoria y Olancho, el viernes. Continúa este sábado 5 con la triple cartelera a las 3 de la tarde en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, con el debut del recién ascendido Génesis de Comayagua ante Motagua. A las 5 de la tarde en el Emilio Williams de Choluteca UPNFM ante Real Sociedad y en Tegucigalpa Olimpia ante el Real España en el Nacional José de la Paz Herrera. A partir de las 7 de la noche, se cierra la jornada con el juego entre maratón y vida en el Yankel Rosenthal a las 3 de la tarde el domingo 6 de agosto. Y para cerrar como colofón, lo curioso de la semana que se lo presentamos aquí en UTV Deportes. Jaroslav Zeleni, checo de la República Checa, no piloto de Fórmula 1, defensor que ha tenido una respetable carrera en el fútbol de su país y hoy juega para el Esparta de Praga, que es el equipo más grande de allá. En la temporada 2016-2017 jugó para el Carbina y en el mercado de invierno fue convencido por el Jablonek para unirse a sus filas. Así el buen Jaroslav sumó 31 partidos de liga esa temporada de 30 posibles. ¿Cómo fue posible que jugara más partidos que los que te ofrece la liga? En el caso de Zeleni, fue gracias al clima. Jugó sus 16 encuentros con el Carbina antes del parón de Navidad, pero Jablonek debió posponer su jornada 16 por el excesivo frío que por esas fechas hace en la República Checa. Así cuando Zeleni llegó al Jablonek, debía encarar 15 juegos en lugar de los 14 que tenía el resto y los jugó todos, pues para eso lo ficharon. Bien, con esto ponemos punto final a esta emisión de UTV Deportes. Les invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales que aparecen en pantalla. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como UTV-Televisión UNA. Hoy en colaboración de Rigoberto Navas, la vuelta de Roberto Arjonía, Marvin Merino, la postproducción de Noel Molina, la locución de Don Edgardo Avilés, este servidor de ustedes, Dario Ramírez. Los esperamos en una próxima ocasión. Pasen ustedes un feliz fin de semana.